¡Señoras y señores! Y va a empezar la fiesta sobre el cuadrilátero de esta Arena México en lo que es la clausura de esta etapa en la Arena México solo estelares están presentes en el cuadrilátero del máximo escenario luchístico de México ahí está el saludo de Octagon que viene acompañado de una muy bella Geisha y además junto con él estarán el Pirata Morga y Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy vaya que vienen bien acompañados esta noche todos los luchadores del bando técnico no tardarán en aparecer por la puerta de la verdad, por la puerta del dolor mientras aquí vemos al Dandy luciendo nuevo look pero enfrente tendrá a nada menos que Fuerza Guerrera MS-1 y el vampiro este vampiro Casanova de Vampire que está loco por las mujeres mexicanas dice que de aquí no se va si no es casado con alguna mexicana y también Pablo Fuentes luciendo nuevo look pero muy a la brava ahí está, perdió la cabellera frente al Pirata Morgan ¿qué le parece este pirata? la lucha esperada por ustedes en relevos australianos lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina de los rudos este tremendo sanguinario el vampiro canadiense haciendo manguerna de rudeza con este incontenible más tremendo que un misil MS-1 y suenan los tambores de guerra para apoyar a este tremendo capitán de los rudos esta noche Fuerza Guerrera y en la esquina en la esquina técnica la elegancia de los encordados el fabuloso Dante este tremendo filibustero Pirata Morgan y como capitán como capitán de este bando el mejor dominador de las artes orientales el ídolo del momento Octavio bueno pues ahí está la presentación así es mi querido Arturo Rivera señoras y señores bienvenidos porque ya aparece aquí el célebre rayo de Cosco Matepec Miguel Linares Miguel placer en saludarte un placer saludarlo doctor Alfonso Morales muy amable aquí estamos amigos de Televisa y de la super cadena Galavision en esta contienda este es el triunfador octagón todo un triunfador un hombre que está colocado en la cúspide luchística y una rivalidad que no ha terminado al contrario se acrecenta la de este hombre el pirata Morgan y Pablo Fuentes SBC1 la lucha libre un mundo de llores y corderos la lucha del bien contra el bal aquí está representada precisamente en esta contienda fuerza guerrera y octagón es la primera caída estamos en el avarecer de esta fabulosa batalla en relevos australianos y bueno pues únicamente luchadores de primera categoría en esta función hay grandes sorpresas para ustedes amigos de Televisa y de la super cadena Galavision grandes personalidades en fin tendremos para usted una gran función de lucha libre aquí está castigando fuerza guerrera al dandy a Roberto Gutiérrez Frías apoya perfectamente este hombre luciendo su nueva imagen pues muy a la fuerza rapado por el pirata Borgan Pablo Fuentes entra el vampiro caradiense castigando ahí al dandy trata de refugiarse en su esquina lo sujeta el vampiro caradiense castiga bien fuerza guerrera bueno pues están desatados en verdad estos rudos huracanes de la violencia apóstoles del demonio auténticas fieras del cuadrilátero dos contra uno bueno pues así así cualquiera fuerza guerrera y Pablo Fuentes EBC1 apoyándose en esta lucha contra el pirata Morgan tratando de sacar ventaja desde el inicio de esta contienda está apareciendo octagón aquí está el pirata muy castigado del hombro izquierdo entró el vampiro caradiense a apoyar a fuerza guerrera ahora castiga a octagón hay cuerdas ya por medio y bueno pues está tratando ahí de sacar ventaja el vampiro caradiense un quiróptero que viene por la sangre de octagón fuerza guerrera se lleva la lona al dandy vamos a ver no hay espaldas planas se está incorporando ya el dandy lleva ahora las cuerdas al dandy patea bien ahí Pablo Fuentes el hombre de Salvatierra Guaracuato estamos viendo muy bien a este Pablo Fuentes viene por la venganza no busca quien se la hizo sino quien se la pague en esta batalla y en la esquina contraria está precisamente su verdugo el pirata Morgan en una nueva aparición ahora como luchador técnico Pablo Fuentes se ve ese uno sujeta a octagón lo lleva ya las cuerdas bueno pues únicamente rudezas hasta el momento está apareciendo el pirata derechazos ahí contra Pablo Fuentes se ve ese uno hacia afuera del cuadrilátero contra Pablo Fuentes viene ahí el dandy castiga a fuerza guerrera hacia abajo la tarima el pirata contra Pablo Fuentes se forman las parejitas octagón contra el vampiro caradiense el dandy contra fuerza guerrera y se escucha el grito de la afición pidiéndole más a esta tercia técnica derechazos ahí por parte de octagón ahora el dandy sacando del cuadrilátero a fuerza guerrera el conteo de los 20 segundos que nos marca el reglamento vamos a ver quién ingresa por la tercia ruda el vampiro la personalidad singular la del vampiro caradiense haciendo campaña en cuadriláteros mexicanos ahí tenemos el candado a la cabeza del dandy contra Pablo Fuentes golpe de antebrazo que falla vuelve a fallar MS1 ahora sí terrible este golpe de antebrazo contra el dandy Roberto Gutiérrez frías en balas condiciones lo proyectan contra las cuerdas pero vean ustedes una reacción inmediata ahí del dandy contra las cuerdas bien ahí en ese salto el dandy una patada que falla el dandy esquivó perfectamente BC1 candado a la cabeza se zafa el dandy patea Pablo Fuentes va a las alturas y ven ustedes bien hasta el momento Roberto Gutiérrez frías un dandy que viene desde preliminarista se ha ganado a pulso el sitio de estelarista Roberto Gutiérrez el relevo octagón ante fuerza guerrera otra de las grandes rivalidades en la lucha libre profesional mexicana el clásico estilo del octagón vamos a ver estrella fuerza guerrera va a las alturas octagón ahí está la plancha desde la tercera cuerda de octagón el hombre que domina los ocho ángulos de la espectacularidad octagón sacando la mejor parte en su duelo contra fuerza guerrera el pirata Borgan en alguna etapa campeón intercontinental también fue campeón de peso completo de la república mexicana este pirata Borgan campeón de tercias y pues indiscutiblemente una de las grandes figuras mexicanas el pirata llamado a convertirse en uno de los grandes ídolos un derribe ahí jacores contra el vampiro caradiense las patadas voladoras contra el vampiro caradiense en la orilla del cuadrilato en el vampiro aplica y una patada a la espalda el pirata contra el vampiro amenaza a volar este pirata nada ahí queda en un simple intento en malas condiciones este hombre el vampiro caradiense nuevamente el pirata Morgan ahora ante fuerza guerrera el monarca universal de los welters lo está sacando del cuadrilátero con la mayor facilidad del pirata Morgan algo le grita Pablo Fuentes por encima de la tercera fallando ahí ese lance fuerza guerrera lo espera el pirata aplica quebradora y vamos a ver que intenta una quebradora en todo lo alto por parte del pirata mirar ustedes un volantín y lo estrella contra la lona hay toque de espaldas contra fuerza guerrera eliminado fuerza guerrera es el capitán de los rudos y bueno pues la caída ya ha terminado así que este es extra el golpe ahí contra Pablo Fuentes MC1 en realidad la caída ha terminado ya tal como lo indica el pompín y también Rafael Maya el pirata Borgan abrió cabido a la victoria en esta primera caída con ese lance contra fuerza guerrera y posteriormente el toque de espaldas por Televisa la mejor lucha mostrando ahí todo su talento cuando estamos con ustedes en vivo en esto que es la segunda caída y nos vamos con el marqués de negro Arturo Rivera aquí estamos aquí estamos doctor Morales vaya voltereta el pirata se acordó de cuando militaba en el bando de la verdad y aquí MC1 está haciendo fallar a octagón saludamos con mucho gusto a Raúl Sarmiento ahí juntito al cuadrilá que tal amigos que siguen esa transmisión que tal Arturo Alfonso Miguel pues creo que tenemos realmente una noche sensacional cuando ahí está octagón trabajando fuerte luchando en verdad sensacional con MC1 y como referis dos hombres serios que son pienso yo Arturo dos símbolos de la juventud en cuanto a referis como es el pompín y Rafa el azteca creo que ellos no necesitan guante negro y nada por el estilo lo están haciendo bien y que bueno ya llegará su día que se ubiquen mientras tanto el pirata Morgan hizo de las suyas con Pablo Fuentes la gente grita Dandy Dandy el vampiro se molesta va a que le tape a que le tapen los oídos ahí está el pirata con ese vendaje y observe usted en la esquina de los rudos como le tapan los oídos al vampiro Casanova para no escuchar el grito de Dandy Dandy y aquí está como respuesta al grito de Dandy el castigo que impone el vampiro canadiense lo toma por todo lo alto y a volar ahí está el vampiro haciendo de las suyas obviamente a la gente no le gusta o a alguna gente no le gusta y ahí está el vampiro imponiendo su ley sobre el Dandy los referis vigilando mientras que Roberto Gutiérrez hace que pase el vampiro lo quiso tomar del antebrazo para continuar pero nada ahí está el vampiro que se puso muy atento vaya patada al abdomen lo intenta cargar pero el cargado es él y ahí está con toda su humanidad hacia abajo falla el vampiro matadas voladoras de Roberto Gutiérrez Frías que intenta volar queda en eso en simple intento Raúl Sarmiento en simple intento para ahí está el Dandy y ahí está también el pirata que quiere verse con MS1 por cierto MS1 hoy en especial se acercaba y nos pedía que dedicaba esta lucha a la familia Mendizábal en Chinconcuac es un hombre que a pesar de haber perdido la máscara le siguen llegando cartas y él dedica esta lucha a esa familia bueno Raúl ahí está el saludo mientras que el pirata no quiere saludar tiene la conciencia de cuando era rudo y sabe de lo que se trata bueno pues se supone que el rudo es el de máscara pero el pirata Morgan que yo no pierdo las esperanzas de que vuelva al camino que lo llevó al estrellato está ahora recibiendo su justo premio por haber desconfiado de un compañero y ahí lo toman al 1-2 y ahí está ahora fuerza guerrera sobre octagón ingresa el vampiro toma octagón está listo ahí para descargar su furia fuerza guerrera y lo hace la humanidad de octagón ingresa el dandy no le han dado la mano y es lo que dice el referente con pin como no le han dado la mano pues no puede pero aquí hay cuerdos de por medio los referentes distraídos mientras dando fuerza guerrera dándose un agasajo de octagón a decir basta y ahí está el vampiro yendo a la esquina ahí más bien hacia afuera el cuadrilátero y a romperle la máscara tiene que mandar a hacer pero máscaras en serie y en serio este octagón Raúl porque cada función sale sin uno ahí te va un dato mandó a hacer hoy 50 y un dato más histórico quinta semana consecutiva en la arena México lleno total vaya manera de responder de la gente vaya manera de entregarse a la lucha libre exactamente nuevamente pletórico cuando vemos aquí a octagón como es estrellado contra los esquineros decíamos pletórico nuevamente este escenario y por el diseño de la máscara lo traen de aquí para allá y no se puede zafar porque fuerza guerrera lo ató con la misma cinta y aquí está el saludo del vampiro directo al cuello y sin escalas sobre el que le pongan feliz el hombre uno dos tres que paso tan chévere es el que lleva los rudos cuando Pablo Fuentes la tomó con el Dandy MS1 está a punto de rendirlo y ahí el vampiro al muslo al muslo no hay nada uno dos tres que paso tan chévere el de los rudos que están brindiendo mientras octagón no puede ser desprendido de las cintas ahí van los referis a la esquina de los rudos la esquina del dolor donde estos médicos de la maldad graduados en la universidad de las malas artes traen a maltraer a octagón y compañía como quedó el pirata ozó tratar nuevamente de dejar sin identidad de sangrar a Pablo Fuentes y lo único que consiguió fue lo que ustedes dieron quedar abajo del cuadrilátero sin posibilidad de triunfo ahí está el vampiro ahí este que vemos es Roberto Gutiérrez Frías y a los que vemos sobre el cuadrilátero es al vampiro precisamente ya venciendo octagón le quieren romper la máscara ve usted a Rafael Maya como pues alega con el vampiro y los rudos de manera contundente se llevan esta segunda caída no hay más ganaron los rudos Raúl Sarmiento pues ahí están los rudos y tengo que aceptar que lo han hecho bien han trabajado correctamente y creo que merecen el triunfo en esta segunda caída estamos empatados y creo que va a venir lo mejor el dandy se ve dolido de la cintura octagón también un poquito diezmado y el vampiro canadiense que cada vez se ve más suelto más hecho a la lucha libre mexicana este ex golkeeper es decir portero de hockey sobre hielo estamos ahí en el palco televiso exactamente con un guante que a mí no me define mucho o es blanco o es negro trae los dos colores claro pero hacia aquel lado jala Tony que defina doctor pero aquí hay que ver que color predomina pues yo lo veo ahí como a la mitad pero el negro creo resalta un poco más y ahí está aplicando llaves de tuercas está precisamente octagón fuerza guerrera en fin todos los actores de esta lucha viendo rayos y centellas después de que termina la segunda caída es un orfeón esta arena México que ambientazo doctor Alfonso Morales gracias Arturo Rivera señoras y señores nos vamos a esta que es la tercera caída el gigante de Guanajuato es sometido por este Roberto Gutiérrez en Dandy que viene del Japón uno de los hombres que recientemente fue a manifestar el auténtico talento de la lucha libre de nuestro país fuerza guerrera el pupilo de Dick Angel cuando aparece octagón el arte marcialista la mano derecha cerrada cuando se mete el ídolo de Cuautitlán de Romero Nubio y de Romero Rubio el gran Pompín es impresionante la forma en como todos ustedes amables amigos de Televisa han respondido a todas las misivas la gente que le escribe a Octagón Guadalupe Verónica Alejandra Pilar Escamilla Pérez de la colonia Lomas de Zaragoza en la delegación Ixtapalapa seguidoras de Octagón mientras tanto aquí al arte marcialista el candado volado para que aparezca un impresionante lance una cruceta fuerte 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 apretando y vamos para que ustedes vean el talento indiscutible del nuevo ídolo de la lucha libre en Mexicana este hombre que maneja las patadas de canguro invertidas si el átigo lagunero Fishman las viera no daría crédito el vampiro Casanova vaya a lance como flecha aquí Pirata Morgan aún con su lesión para que aparezca el vuelo la rapidez el giro la gente se entrega lo lleva directamente para el toque de espaldas el castigo al brazo derecho las pinzas al cuello en esto que se llama la mezcla de octagón Raúl Sarmiento y ahí está el triunfo de este bando técnico que finalmente lo logra y ahí este triunfo de octagón que está dedicando especialmente a sus invitadas de honor en esta ocasión tanto Magdalena como Carmen ellas que fue elegida esta carta Alfonso tú recordarás y hoy vivieron todo el día al lado de su ídolo y lo observaron y se emocionaron desde el palco televisa y como dice una canción por ahí no prometas lo que no vas a cumplir y octagón ha sido cumplidor señoras y señores la lucha libre profesional mexicana con el sabor a México la tiene televisa invocan todo mundo ahí se hacen los dimes y diretes que le parece esta postal el rayo con una china poblana sí señor y ahí abajo ya empiezan los dimes y diretes máscara sagrada le quitó en Cuernavaca el campeonato a Pierrot escuchemos el anuncio oficial a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina donde la rudeza es enorme en esta noche la presencia del ídolo propio de la rudeza en México Pierrot el maestro de los infernales el enorme satánico y para el capitán de este enorme gigante toda una bola de fuego él es el gigante Chimala en la esquina técnica la presencia de este formidable Canelo él es Black Maggi el fenómeno del ring este grandioso luchador Ringo Mendoza y como capitán de este formidable trío el ídolo de ídolos el rayo de Jalisco Lloria preferiendo este encuentro el güero Rangel y Mr. Grand Davies y aquí está ya la problemática para el bando de los rudos porque a Pierrot le dejaron un no me olvides él llegó a saludar y dice vamos a bailar un oso pero sabroso eso es lo que le indica Black Magic quieres para servirte a tus órdenes le dice a Kamala yo puedo déjamelo con este moreno me doy mis animadas pues rebotó en pared Raúl Sarmiento pues ahí está ahí está este Pierrot que viene de esas derrotas dolorosas pero con una moral bárbara platicábamos con él antes de la lucha y él está seguro de que en poco tiempo va a volver pero Black Magic está terminando la verdad con este ex campeón porque le está dando una cuenta exactamente y ahí está cuerdas de por medio llega el Güero Rangel y por cierto hablando de Charcas de donde es oriundo el Güero Rangel pues se va a hacer un medio maratón el 30 de marzo el Güero se inscribió pero no va a poder estar y ahí el Grand Davis va a salvar el honor de la causa porque esto se estaba poniendo color Black Magic los problemas siguen y decíamos el 30 de marzo allá en Charcas el medio maratón muchas inscripciones y animación ahí está los problemas el satánico y Ringo le dice déjamelo Kamala que hoy lo vimos y dijo que por ser día de vigilia solo se comía 18 cocteles de camarón y 7 mojarritas y ahí están los luchadores el satánico que me pidió la pócima mágica para crecimiento del pelo es de Minatitlán si se lo recordamos y Ringo Mendoza es el que está sufriendo los embates de Danielito López pero ahora empieza el toma y daca se rehace Ringo lo quiere tomar ahí en reversa fallan los dos y va hacia afuera del cuadrilátero el satánico ahí se escuda Pierrot y empieza el olé en la tribuna muy al estilo de este rayo de Jalisco se ha llevado en ocasiones desagradables sorpresas y aquí pues lo intentó Pierrot que no anda en su día y lo ponen a bailar sabroso muévase nene y lo trae de aquí para allá este rayo de Jalisco pues ya no sabe ni por dónde Raúl Sarmiento y ahí están las acciones las hostilidades parece que se rehace Pierrot para nada se va afuera del cuadrilátero y ahí está Blackmagic sufriendo los embates de este Daniel López se lo vuelve a llevar a la esquina precisamente donde le conviene estar y vea usted el tratamiento que le están dando a Blackmagic como logró zafarse quien sabe en muy buenas condiciones no está y el satánico lo sigue dejando ahí como para muestra y vámonos Pierrot ahí le está dando recuerdos pues vaya que este Blackmagic por su fortaleza tiende a salir adelante de los compromisos jugando al caballito lo toma y este puente uno dos tres que caray que pasó en eso pero no está vencido el capitán falta Camal es el capitán del bando de los rudos bueno pues a Daniel López no le está yendo muy bien en su visita a Occidente porque lo toma dos galicienses y ahí en un abrazo del oso están desplazando a Ringo Mendoza le dice estrellamelo pero el que se estrella para otro abrazo y a los dos basta que se suban montoneros pero solo así uno dos tres esto se acabó en su primera caída a base de mucha coordinación el bando de los técnicos está llevándose el triunfo ante el coraje berrinches similares y conexos que está haciendo el gigante Camala Daniel López queda muy lastimado que decir de Pierrot en fin que esta caída Miguel Linares fue en base a trabajo de equipo si además vimos en esta caída un lance formidable de Black Magic un suple con puente olímpico sensacional estamos instalados en esta monumental arena México y claro por Televisa la mejor lucha libre del mundo que nos platicas doctor Alfonso Morales gracias Arturo Rivera señoras y señores nos vamos a la acción aquí tienen al hombre que Ray Plata le puso Ringo Mendoza y la gente se le entrega y hoy Ringo Mendoza le dedica a la lucha a su hermano Silvino Contreras que fue intervenido quirúrgicamente allá en Guadalajara Jalisco México la mano derecha golpeando con el puño cerrado en la esquina de la negrura donde el marqués de negro Arturo Rivera se siente verdaderamente a tutiplén el hombre que va hacia adelante mientras que aparece ahí Daniel López el satánico saludos a todos los aficionados que semana a semana nos siguen del barrio Bravo de Tepito gracias por estar con nosotros y como dicen arriba Tepito cuando aquí a este británico Norman Smiley Black Magic que se ha ganado el cariño y el afecto de todos los aficionados de la República Mexicana y aquí tienen la tremenda planadora de Uganda este hombre que está sometiendo en esta panorámica si usted estuviera en el palco Televisa si lo estaría viendo en la parte superior el ex campeón mundial de los pesos semi-completo Ringo Mendoza apoyado por el ídolo Rayo de Jalisco el continuador de la tradición México México Perro está cayendo este británico que dentro de 48 horas estará volando ya a Miami a tomar un curso en español porque regresa y directamente de Uganda hasta el corazón de Tlaquepaque allá en Tlaquepaque donde Ringo Mendoza está pidiendo que llamen un doctor vaya planador y aquí Pierrot quiere acabar con este flemático británico que forma de trepidar el día de hoy este ring platinado de la arena México en el ángulo inferior derecho Rayo de Jalisco se está doliendo un hombre que a finales del año pasado estuvo a punto de terminar su carrera como luchador profesional una lesión en las vértebras cervicales le impidió caminar y estuvo recluido en un hospital por escasos 20 días sin poderse mover mientras tanto aquí estamos con una descuartizadora en contra del paisano de los Beatles de Norman Smiley este Black Magic que ya sabe pedir tacos Sopes quesadillas y Tepache anda buscando a Miguel Hinares para que le diga como son los dulces de Costco Matepec pero Miguel estarás de acuerdo que Black Magic se ha ganado a todos los aficionados si es un hombre que se ha adaptado rápidamente a lo que es el estilo de la lucha libre mexicana y pues en verdad que muestra buenos conocimientos un estilo agradable y se ha convertido también en uno de los favoritos de este público reunido en la monumental Arena México mientras tanto aquí estamos ya de regreso en la acción el Gran Davis el referee número 2 de la República Mexicana con el número 1 Roberto el Güero Rangel que el próximo jueves 28 le van a dar un enorme homenaje por sus 25 años de lucha libre profesional mil máscaras octagón y Lismar para Canet Gran Marcus y Fuerza Guerrera todos al homenaje a Roberto Rangel Miguel así es doctor Alfonso Morales muy merecido ese homenaje el próximo jueves en la Arena Coliseo a este hombre que aparece aquí a la izquierda de su aparato receptor el Güero de Charcas Roberto Rangel con grandes figuras el próximo jueves en la Arena Coliseo y bueno pues todo está listo doctor Alfonso Morales para lo que será la tercera caída amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión aquí tendremos ya el desenlace de esta contienda la batalla de corte internacional la lucha está empatada ahora caída por bando lógicamente esta tercera pues será el desenlace al fondo el hombre de Uganda Kamala Pierrot sujeta a Ringo Mendoza allá al fondo aparece el rayo en este duelo contra el satánico por cierto que este satánico muy allá al principio de su carrera luchó enmascarado perdió la máscara con Black Killer allá en Guadalajara aquí está el rayo tratando de despojar de la capucha a Pierrot a Pierrot Jr. el rayo de Jalisco el rayo de Jalisco en buenas condiciones atacado ahí por el terrible satánico ahí ahí castigo a los brazos palanca castigo también a la columna vertebral aparece Ringo Mendoza el hombre nacido allá en Mezcala de la Asunción el ídolo de Mezcala Jalisco de la barca de Chapala y puntos intermedios ahí está Ringo y este es el rayo con todo contra el gigante Kamala que está haciendo ahí equilibrio y ahora sí se desploma Kamala la monumental Arena México una auténtica caldera del diablo Black Magic en este duelo contra el hombre de Cuernavaca Pierrot sacando la mejor parte nuestra mejor es hechura luchística Black Magic se desploma Pierrot este es el rayo nuevamente contra el poste estrellando ahí a Kamala la tercera caída la definitiva Black Magic en este duelo contra Pierrot Junior ya ustedes vamos a tener esta desducadora contra el arlequín rudo Pierrot aquí está Satánico y bueno pues lo que la gente temía se estrellaron ahí los técnicos vamos a ver si domina ahí Pierrot a Black Magic en este toque de espaldas lo está poniendo ahí a modo para que vuele y ahí está volando Kamala para la plancha el toque en reversa y se llevan a Grant Davis y la gente feliz y la gente pide otro 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 y ahí está vean ustedes Kamala planchando a Grant Davis la locura la locura planchó a Grant Davis Kamala ya nada más nos falta Arturo Rivera vaya que si está en otro mundo este hombre Grant Davis sí doctor aquí valdría la pena que le contara alguno de los luchadores no pero aquí se pasan de 20 doctor aquí se pasan Grant Davis está en otro mundo en otra galaxia nos vamos aquí a la magia de la repetición ven ustedes y no se ha enterado que los técnicos se han anotado esta sensacional batalla realmente único lo que sucede en esta volumen tal arena México por Televisa la mejor lucha libre del mundo últimas cuatro apariciones la última de ellas apenas la semana anterior en este mismo escenario como Secon aparece Pierrot y con esta música ya vemos a los contendientes Emilio Charles ante una de sus nuevas oportunidades recordaremos que ya se enfrentaron también en esta arena México y fue una caída tan rápida tan rápida doctor Morales que apenas duró 30 segundos ganando Atlantis así es en este rincón solamente Guadalajara Jalisco Miguel así es hombres nacidos allá en el estado de Jalisco precisamente esta entidad pues es uno de los estados que mayores luchadores da precisamente a este deporte una de las luchas y de los encuentros esperados en esta función y precisamente para sancionar esta lucha de campeonato mundial esta noche se encuentra el señor licenciado Juan José Torres Landa presidente de la honorable comisión de boxe y lucha libre profesional del distrito federal por el campeonato mundial de peso medio lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el tremendo retador con 89 kilos de peso este incontenible y desalmado rudazo él es Emilio Charles Junior en esta otra esquina con 88 kilogramos el flamante campeón mundial todo un océano de la mejor lucha libre él es Atlantis y como referee para este encuentro el güero Rangel bien amigos aquí está precisamente un hombre que le da seriedad a este deporte espectáculo de la lucha libre un hombre muy profesional el güero de charcas San Luis Potosí Roberto Rangel el tercer hombre sobre el cuadrilátero en esta lucha en que estará en disputa este cinturón de la NWA el campeonato mundial de peso medio una división de lujo en la lucha libre profesional mexicana hay mucho que platicar hay mucho que contar sobre esta división de peso medio doctor Alfonso Morales cuando estamos ya viendo también a los seconds Pierrot de Emilio Charles Junior y el rayo de Jalisco Junior second de Atlantis una lucha por el campeonato mundial de peso medio aquí están escuchando las instrucciones será una lucha completamente técnica doctor Alfonso Morales lo escuchamos en esta primera caída viene señoras y señores Atlantis el ídolo de los niños frente al rey del beautiful él dice que beautiful es la belleza de los rudos y es una expresión muy de él es el único luchador en el mundo que se hace llamar el rey del beautiful cuando nos vamos con el chino que le dedica esta lucha a su señor padre al inmenso al grande entre los grandes de la lucha libre de México don Emilio Charles que donde quiera que esté lo recordamos lo admiramos y lo respetamos aquí tienen a su vástago el rey del beautiful esta será la quinta ocasión que en menos de dos meses se van a enfrentar cuatro como lo apuntó muy acertadamente Arturo Rivera cuatro para Charlie y cero para Atlantis que hoy estará en un predicamento está cerca de la acción que es lo que detiene la contienda Raúl Sarmiento el lío de los Econs porque el rayo de Jalisco y Pierrot están haciendo lo suyo la guerra de nervios antes de la batalla y el que se llevó la peor regañada fue el rayo de Jalisco vamos a ver que pasa arrancó esto ellos se enfrentaron hace 14 meses por el campeonato mundial Atlantis el océano del talento un hombre que ha sido tres veces campeón mundial y que hoy estará en una tablita vamos a la toma de referee uno a uno lucha clásica la máscara el hombre del pelo largo y ahí aparece en la escena Roberto El Güero Rangel 25 años de ser uno de los grandes y vean como se le entrega la gente Atlantis dice a mí no me llevaron y Roberto El Güero Rangel próximo jueves 28 homenaje grande para este hombre 25 años de referee el número uno vamos a la toma de atrás a la toma de cintura Atlantis campeón mundial el hombre que viene de la Atlántida que nació en una noche de tormenta y que la luna le ha llenado de ese talento que se requiere el hombre de los colores clásicos blanco y azul y la gente se mete con él cuál es el panorama quién va con quién Raúl Sarmiento el público definitivamente está con Atlantis inclusive Atlantis en una seña muy objetiva el público pide un poquito de silencio y el público le sigue porque entiende que es una lucha difícil por ejemplo ahora se hace el silencio y nos permite agradecer a la señora González y a su hijo Marco Antonio González de la Garza de Villa de las Flores las cartas que han enviado en favor de Atlantis así es así es también hasta Pachuca Hidalgo a Don Filea a Don Fidel Fidel Meléndez Soto gracias señor desde Pachuca Hidalgo también está con Atlantis vean el puente esta semana Atlantis hizo unas prácticas especiales allá en la Atlántida el hombre que estuvo a punto de ser retirado de la lucha libre profesional el año pasado después de aquella lesión frente a Roberto Gutiérrez el dandy abriendo fuerte esta es una toma bella cuando vemos el pelambre del rey del beautiful al cual la gente le dice duro 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 un luchador que fue técnico pero hoy Arturo Rivera es un rudazo exactamente como uno de sus grandes exponentes incluso en alguna entrevista que se le hacía octagón dijo tiene todo para llegar muy lejos es un muy buen luchador mientras tanto aquí está apretando el ídolo de los niños Atlantis el número dos de la república mexicana la posición estratégica de Roberto el güero Rangel esta es una bella toma la técnica del chino de Emilio Charles Junior que se lo llevó a base de fuerza el toque de espaldas y el campeón mundial mexicano se está saliendo en esta división de los pesos medios han existido figurones de figuras perdone usted la expresión que nos recuerda el enmascarado de plata el santo de hecho Miguel Hinares esta es la división de lujo de la lucha libre de nuestro país exactamente donde han brillado grandes estrellas del pancracio mexicano grandes figuras ya mencionaba el santo Gaona Rolando Vera Guajardo en fin la lista es grande mientras tanto vale la pena recordar que René Guajardo fue siete veces campeón mundial las pinzas apretando fuerte sobre este Emilio Charles el rey del beautiful este es el acercamiento un hombre que estuvo concentrado toda esta mañana en las afueras de nuestra capital allá por el rumbo de la marquesa el hombre que llegó de luchar este es la cara el rictus de dolor de Atlantis este Atlantis sabe que el día de hoy está en la quinta lucha esta es la reina que inventara el padre de Emilio pero se sale Atlantis un hombre que hoy ha entendido máscara sagrada y Pierrot en cuatro ocasiones arrolló máscara sagrada Pierrot que está ahí golpeando fuerte y en la quinta con la ayuda de David venció la historia se repite el halcón Daniel Ortiz le ganó cuatro veces consecutivas al rayo y en la quinta le quitaron la máscara y aquí Atlantis puede perder el campeonato hoy el biorritmo la computadora Raúl Sarmiento indica que está en mejor momento el chino el rey del beautiful Emilio Charles pues la verdad las máquinas tienen muchas bases para hablar estuvimos presentes en ese estudio junto contigo Alfonso y efectivamente amigos según el biorritmo según varias circunstancias inclusive astrológicas Emilio Charles está en posibilidades de vencer ¿se podrá? mientras tanto aquí Atlantis que está sometiendo con un lance de fuerza el que lleva la ventaja es Emilio que lo está deteniendo pero va al puente los buenos cimientos de este hombre que fue descubierto para la lucha libre por Pepe Monterrubio ¿lo recuerdas Miguel? efectivamente un hombre que figuró en la comisión de boxe y lucha libre del distrito federal el puente no lo logra y el rey está bajando Atlantis que fuerza esta es la maravilla y la catapulta que impresionante el lance el rayo de Jalisco se le está entregando el rayo va lo saca gracias al capitán Leonardo Ríos Hernández de Terreros de Coyoacán que dice que Emilio Charles puede ganar y Atlantis lo está pasando va el hombre a la soga que lance maravilloso pero Emilio hoy está mostrando la oportunidad lo lleva a las alturas lo quiere bajar a base de fuerza está apretando fuertemente siga en la mano derecha de Atlantis y se está rindiendo se está rindiendo y el marqués de Negro Rivera eunfórico una pausa descanso por favor esta es la etapa intermedia proyecta Atlantis ahí a Emilio Charles Jorior contra los esquineros candado a la cabeza vamos a ver la magia de que es capaz este hombre Atlantis que aquí se lleva unas patadas de canguro de Emilio Charles Jorior como ves el panorama Raúl Sarmiento un hermoso panorama en esta gran arena México que hermoso la verdad vivir la lucha libre aquí y con un luchador como este Atlantis que a pesar de fallar se rehace pero con un gran rudo como Emilio Charles en frente la verdad por eso decimos que estamos en favor de la lucha libre dos hombres que se han encontrado en muchísimas ocasiones a lo largo de su carrera dos de los mejores exponentes de la división de peso medio quebradora terrible de Atlantis hacia afuera del cuadrilátero y en que forma Emilio Charles Jorior estamos agradeciendo a la familia Saavedra a Vázquez familia Sánchez Saavedra a Quiliro Sánchez Jiberes a Jorge Sánchez Holguín a don Luis García Rodríguez allá en San Nicolás Istayuca gracias por seguir la mejor lucha libre del mundo está regresando Emilio Charles Junior el alumno del Diablo Velasco va a las cuerdas por este lance y vamos a tener aquí el toque de espaldas de Atlantis contra Emilio tres segundos fuera fue rápida en verdad esta segunda caída la lucha está empatada a una caída por bando nos espera una tercera que será sensacional será dramática está en disputa el campeonato mundial ve y aquí estamos amigos en la magia de la repetición a las cuerdas vean ustedes este lance hacia el centro del cuadrilátero por parte de Atlantis para llevarse a Emilio Charles Junior rápidamente se fue ahí al toque de espaldas esperó el conteo los tres segundos otro ángulo para lo que será la tercera caída hay problemas ahí Raúl Sarmiento con el second con Pierrot así es porque conseguió un refresco se bajó rapidísimo fue a comprar un refresco y se lo iba a dar a Emilio Charles esto no está permitido y el güero Rangel observó eso inmediatamente le quitó el líquido y lo tiró abajo del ring así que pues haciendo su trabajo como second Pierrot pero haciendo un gran trabajo como referee el güero Rangel el llamado para que sacan los seconds y el llamado para que salgan estos hombres aquí está la tercera en la voz de Arturo Rivera bueno vámonos mientras ha iniciado a tambor batiente Atlantis tratando de retener este título mundial que le pertenece y contra un rival que últimamente lo había humillado la cosa está muy pareja cargándose esta tercera caída en su inicio hacia precisamente Atlantis el castigo que es sometido Emilio Charles le pregunta el güero Rangel que si puede continuar en esta batalla más castigo todo esto aplicado hacia la cabeza dañando dominando las energías del rival y tratando de una vez por todas también hacer algo muy rápido Atlantis dice que no hay muy cerca está el güero Rangel observe usted esta panorámica a base de fuerza quiere romper la llave Emilio Charles y lo logra hacer con mucho corazón y fortaleza Emilio Charles mientras es llevado a las alturas y tratado de fea forma por Atlantis que parece se va a subir a la tercera cuerda a la segunda la gente le dice que no el güero le cuenta falla en su intento se lastima al parecer el antebrazo la mano Raúl cayó un poco mal y el problema es en la cintura así que pues vamos a ver si Emilio Charles aprovecha esto seguramente está sufriendo una barbaridad las niñas Patricia y Diana Gelos Moreno que escribieron a favor de Atlantis y aquí está uno dos y ahí el paquete y vaya que sufrió la gente aquí en la arena México la que simpatiza con Atlantis uno dos al toque de espalda cerca nuevamente Emilio Charles vaya momento que está viviendo Atlantis porque se lastimó Pierrot se molesta y nuevamente al toque de espalda uno dos salva nuevamente está al filo de la navaja pero se rehace en el momento oportuno el rictus de dolor se puede observar ahí en el labio en los labios de este Atlantis que está lastimado tiene capacidad es el campeón pero en estos momentos sufre lo que Emilio Charles intenta hacer va a subir a la cuerda puede costarle caro a volar sí o no y vuela sobre Atlantis uno dos y cerca nuevamente vaya momento dramático en esta tercera caída que está dominando el rey del beautiful el rostro de Atlantis usted observe claro que está lastimado nos lo sabías indicado Raúl y parece que sí está sacando partida de esto pero cuidado está uno dos y nuevamente pues lastimado como esté Arturo tiene una capacidad una improvisación es un grande de la lucha libre ahí aplicando el paquete y ahora las patadas voladoras amenaza con volar a volar con este tope los dos quedan abajo del cuadrilátero Charles ya estamos viendo en qué condiciones Atlantis a punto de regresar está noqueado también semi noqueado caminando rumbo a esa esquina ya se sube ahí instruido por el rayo y hace lo propio Pierrot Connie y Patty están muy nerviosas seguramente porque simpatizan con el bando de los rudos ahí que bien pasó que bien evitó Emilio Charles que contactara con él Atlantis lo estrella contra el esquinero y nuevamente vuelve a quedar en situación peligrosa vámonos al conteo al uno al dos y hasta ahí ya está equilibrando Atlantis la balanza y esta situación está más que tensa y eso se puede palpar en el ambiente aquí en la arena México donde es un silencio un murmullo por momentos y nuevamente va Emilio Charles sobre él en un centón el guaro rangel uno dos y nuevamente se zafa Atlantis vaya manera cuántas veces ya le habrá contado mínimo unas siete ocho en esa situación del uno dos lo toma Emilio Charles que está teniendo un sensacional momento y decíamos estas son muy buenas para mirar al rival pero también pueden ser la diferencia se quitó Atlantis y ahí quedan los dos podría venir Atlantis hacia el toque de espaldas no se puede levantar Emilio Charles le pone la rodilla al cuello dos casi dos tres cuartos podríamos decir en una lucha que está resultando emotiva dramática y con alta dosis de nervio Raúl vaya nerviosismo la verdad es que todos los que estamos aquí cerca del ring estamos sudando allá va Emilio Charles pues si pensaba todo el mundo que iba a volar vaya tope esa mortal al frente que tuvo Emilio Charles está aprovechando el momento de descuido de Atlantis Charles de pie lastimado y Atlantis no lo deja subir lo toma del calzoncillo se molesta se molesta Roberto Alguero Rangel que le dice que esas no son tácticas buenas y viene el conteo se molesta ahí el second Pierrot se molesta también Emilio Charles y viene el conteo tomando aire de manera inteligente Pierrot le dice que suba prácticamente hasta lo último a volar ahí vamos a ver que resulta uno uno nada más que manera de asimilar el momento de Atlantis porque parecía ya perdido falla este intento de patada voladora y lo recibe con tremendo manotazo lo que está prohibido y nuevamente a volar ahora sí está Emilio Charles volando entre segunda y tercera y contactando con su rival veremos quién tiene la capacidad para regresar 5, 6, 7 sigue el conteo parece que regresa antes y lo hace Emilio Charles mientras continúa ya van en 12 13 14 ahí está Charles no puede regresar Atlantis lo hace antes por dos segundos solamente y aprovecha este momento vean ustedes 1, 2, 3 le están quitando la oportunidad del título se avivó a las mil maravillas Atlantis y está reteniendo su título de manera por demás emotiva vaya manera de aprovechar el descuido hay molestia con el bueno Rangel pero Atlantis está reteniendo Miguel Hinal sí lo que son las cosas con la llave que inventó su padre precisamente han rendido a Emilio Charles Junior con la rana elimina Atlantis y de esta manera conserva en su poder el campeonato mundial de peso medio pero fue una lucha muy disputada Arturo Rivera exactamente cuando vamos a ver la repetición con esa rana con esa rana estaba distraído Charles y ahí va la rana lo toma el goro Rangel 1, 2, 3 y vimos a doña Carmen Salinas como esa admiradora de Atlantis y ahí van a ponerle nuevamente el cinturón Atlantis que le acredita como el campeón del mundo de peso medio 4 al hilo le habían ganado pero la importante la que pesa se le está llevando Atlantis por Televisa tiene usted la mejor la cabellera en la que no habrá indulto y si hay empate ambos perderán tanto la máscara como la cabellera lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina la experiencia de este grandioso ídolo del ring con toda la rabia en el cuadrilátero el perro Aguayo en esta otra esquina con extraordinaria corpulencia este invencible y asombroso bárbaro cubano Conan el referee para este encuentro es Mr. Grandavis una lucha muy desequilibrada Raúl Sarmiento quiero creer Poncho quiero creer que hoy Grandavis tiene que entender que la lucha libre tiene que tener un hombre como referee totalmente neutral de lo contrario lamentablemente vamos a tener un suceso muy triste la gente está con Conan y nos vamos directamente a lo que será la primera caída lo superlativo de la lucha libre con Miguel Iná gracias doctor Alfonso Morales aquí estamos amigos en esta primera caída lucha super estelar para ustedes amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión máscara contra cabellera Conan ante su odiado rival el perro Aguayo izquierdas derechas cabezazos patadas del perro contra Conan bueno pues son dos contra uno está Davis como referee si pusiéramos en una balanza Raúl Sarmiento las características de Conan en un lado las características del perro en otro hacia donde se inclinaría esa balanza uy que difícil la verdad que difícil por un lado hay una experiencia una capacidad una leyenda impresionante por otro lado hay una juventud una fuerza física algo muy importante un prestigio que cuidar una máscara que tratar de mantener ese es Conan la verdad Miguel muy difícil la verdad creo que esa balanza está más nivelada que nunca pero ese hombre que está jalando ahorita al perro Aguayo y ojalá siga así en la lucha ese hombre puede dividir el año bueno pues está descuidado a los contendientes ahí por alegar Davis con octagón y se está perdiendo de lo que sucede en la otra esquina ahora sí va vean ustedes bueno haciendo de las suyas ahí Grand Davis un duelo terrible la fortaleza de Conan la juventud las ansias de triunfo están de su lado pero la experiencia el salvajismo la rudeza está con el perro Aguayo será una lucha difícil se lo lleva de esta manera la lona allá va el sentón el perro Aguayo los que gustamos de la lucha técnica estamos con Conan golpe ahí ha hecho clásico ya eso el perro Aguayo le dice que más el satánico que está como second del perro Aguayo en este tipo de combates en luchas de apuesta pues hay más experiencia por parte del perro Aguayo pero la fortaleza estamos en este cerro a esta temporada breve pero realmente sorprendente la lanza se va al toque de espaldas en esta monumental arena México tres segundos fuera la primera caída por el perro Aguayo la próxima semana estaremos en la arena Coliseo quinto lleno consecutivo en esta monumental arena México se están haciendo de palabras lo sé con satánico y octagon por Televisa la mejor lucha libre del mundo señoras y señores señoras y señores una segunda caída tremebunda y aparece el marqués de negro Arturo Rivera vámonos a las acciones doctor Morales porque esto sigue caliente los secons empiezan con los dimes y diretes el satánico aprovecha un descuido de Davis para también golpear a Conan se descuida se descuida a Davis y el perro golpea al seco octagon en fin que esto está que arde y han de estar disfrutando esta lucha en el centro de rehabilitación social el cerezo de León Guanajuato con un saludo muy especial para Sergio Gómez uno dos y por poco por poco conocemos la identidad de Conan vaya momento en esta lucha porque Conan está a mal traer o mal traído por decirlo mejor no se rinde el perro está desatado y desatado en serio ahí le pregunta Davis y se rinde Conan dice que no tratará de aprovechar su fortaleza para sacar mejores dividendos vaya momento que se está viviendo en esta lucha el perro sujeta usted observe por el brazo teniendo el dominio le empieza a romper le empieza a rasgar la máscara experiencia pura de 19 máscaras ganadas del perro aguayo esta es la pregunta será la número 20 está encendido el de Nochistrán Zacateca Raúl Sarmiento y la máscara está rota para la alegría de Lías Martínez de San Pablo y familia la máscara de Conan está rota conoceremos su rostro Arturo ese es lo interrogante después de que Conan parece se empieza a rehacer la toma con el antebrazo se motiva siente que puede tener el dominio en esta caída lo toma por la espalda por la cabeza por todo el cuero cabelludo se lo está llevando desconcertado aguayo no sabe qué está sucediendo ahí está nuevamente Conan y el antebrazo vaya lucha sensacional vaya cierre de temporada vaya Conan va el perro por él hacia afuera del cuadrilátero intenta volar no lo hace se quita lo espera y ahora sí pero lo toma Conan y lo está impactando contra el encarimado vaya momento el perro quiso comerse el pastel y le está saliendo el tiro por la culata abajo del cuadrilátero lo estrella con la cabeza Davis es un espectador más Raúl el paroxismo y la locura en esta arena es la locura total es la locura total la verdad es que es una lucha sensacional y este público que ha llenado por quinta vez consecutiva en algo histórico en la arena México está disfrutando al máximo y Conan vaya reacción vaya deslucadora ahí en el puente una dos tres empates a contienda el horno no está para bollos y esto está que arde por Televisa la mejor lucha libre del mundo ha llegado esta es la tercera y definitiva y lo escuchamos con atención doctor Alfonso Morales gracias Miguel Hinares señoras y señores esta tercera caída es de vida o muerte para Conan este hombre que fue arrollado en la primera que despertó a la mitad de la segunda este hombre que ha jugado fútbol americano en la universidad de Miami que ha representado a la misma universidad en el baloncesto que perteneció al equipo olímpico de boxeo de la unión americana y el físico más privilegiado de la lucha libre de nuestro país Pedro el perro guayo el hombre de la experiencia esta será su vigésima confrontación de máscara contra cabellera está apretando fuerte fuerte con Andy Barbarian el discípulo del rey del espacio superastro apretando fuerte este hombre que vino hace dos años y hoy está en una encrucijada Davis el satánico y el perro contra octagón y este con Andy Barbarian el hombre que en la unión americana ha vencido a Chuck Out allá en Minnesota castiga directamente haciendo el giro para hacer el nudo toque de espaldas y ahí a base de fuerza es la cara la cruceta que está ahí apretando fuerte la cara del candero chistón y el perro ladra y cuando el perro ladra la noche muere aquí lo tienen ustedes hay preocupación entre los seguidores de Pedro el perro guayo vean la forma Davis le dice no flojes vamos no puedes perder arriba hermano este es apoyo y apoyo del bueno no podía tener más y más cerca mientras tanto está girando dice que no Davis dice que no en ese acercamiento Davis lo niega pero Conan aprieta el hombre del recurso y esta es la experiencia de Pedro el perro guayo lo tiene cerca ahí apareció el hermanito con Vicky Palacios de Conan que vino directamente de Miami a ver la lucha más importante de su hermano Armandito está pálido abajo de esa máscara Raúl Sarmiento si la verdad lo tenemos muy cerca junto con Vicky Palacios está muy nervioso observando a su hermano vino como tú dijiste Poncho desde Miami para esta lucha tiene puesta una de las máscaras de lujo de su hermano y está confiado en que logre ganar pero arriba el perro aguayo no quiere perder la cabellera por si acaso ya se acercó al ring el maestro Poncho Peñalosa con sus tijeras y lo curioso es que Poncho Peñalosa ya también tiene su club de admiradoras es impresionante como andan estos rudos barriendo el día de hoy aquí pueden descalificar a Conan conociendo a Davis que quedó lastimado hace 15 días y abajo satánico con octagón le dice que no se meta y otra refriega abajo se está distrayendo Davis se está distrayendo Davis esto puede ser peligroso hoy todos los niños están con Conan un luchador de amplios recursos y ya lo jaló ilegal ya lo jaló Raúl así es ya lo jaló satánico para darle instrucciones ahora octagón va a tratar de evitar esto pero hay que decirlo Poncho la verdad que esa distracción que tú señalaste muy afinadamente fue una distracción muy importante porque fueron más de 3 segundos los que tuvo en espaldas planas Conan al perro aguayo una distracción importantísima y esto no está permitido porque el crono está corriendo le dice que tome aire que lo descalifique Davis tiene que contar vamos a ver si escuchamos ya se está subiendo Don Pedro adelante Davis cuéntale va en 5 va en 6 7 8 pero es muy lento pero esto no debe de ser lo ayudó el satánico a que subiera aquí Conan lo está llevando para hacer esto que se llama la espectrina la creación de Toño Hernández el espectro ahí está el giro la espalda plana del can de Rochistlán mientras tanto el hombre está yendo hacia adelante aquí le está jalando va a ir a las alturas y lo está llevando para hacer una desnucadora a base de fuerza el toque de espaldas con el can el can de Rochistlán señoras y señores se salió el can se salió de la perrera Conan no puso bien el candado Raúl que expectación que expectación que barbaridad y aquí me gustaría decir una cosa Poncho no sé si notaste que cada vez que cuenta Davis da una vueltecita además exactamente a los aficionados de Bosques de Aragón a la familia Piedrabuena de Alfonso Piedrabuena todos están con Conan lo lleva a las alturas una desnucadora a base de fuerza que hermoso acercamiento y lo saca la fuerza el desarrollo la potencia que tiene Conan Diverbarian el hombre que en Estados Unidos representó a nuestro país enfrentándose al tremendo Lex Luger el bueno del perro el único perro volador y lo está deteniendo Satánico y sobre Satánico lo lleva aquí debe de descalificar Davis porque esto no está permitido el seco no debe intervenir y le está reclamando Raúl le está reclamando porque hizo mal definitivamente aunque claro hay que decir que también Octagon ayudó a subir a Conan ahora está noqueado ya el referee mientras tanto izquierda va con el candado de fuerza el paquete total la creación del ex Luger el campeón de la unión americana lo lleva con fuerza toque de espaldas toma de cintura ahí hacia adelante va a las alturas esta es la lucha invalidada porque están afuera de la plataforma Davis está muy mal está noqueado mientras lo está ayudando Satánico con Lance sí adelante inclusive está herido de la ceja izquierda no se puede subir no puede subir y aquí fueron tres palmadas pero no sirven porque no fueron del árbitro así es está sangrando ahí Grant Davis lo está ayudando a subir Conan en un acto de caballerosidad de deportivismo mientras tanto ahí abajo Satánico y Octagon en la disputa tiene que contar Davis vamos a ver qué es lo que sucede cuéntale Davis por favor qué pasa lo está aquí esto es inaudito esto es inaudito Raúl Sarmiento puede subirte a la plataforma esto es inaudito está sangrando Davis de la ceja pero vamos a seguir qué dice Conan adelante Arturo Raúl está molestísimo Conan y dice Davis que lo descalifica por la herida que tiene en el ojo la verdad Davis está muy mal eso es una verdad y está descalificándolo y el público está aventando una serie de objetos que no debe ser en ninguna arena pero bueno está muy mal el referee y Conan están pues realmente muy triste Octagon dice que esto no puede ser satánico feliz perro aguayo está noqueado y Conan va sobre Davis le está agarrando de la camisa y lo quiere golpear está si es que puedes hablar Arturo está escuchando claro que sí recordarán la anterior lucha cuando Kamala cayó sobre Davis se descalificó al bando de los rudos porque tocaron al referee y en este caso se aplicó el mismo criterio pues vamos a ver en qué acaba todo esto mientras tanto le reiteramos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo amables amigos esta es la repetición este es el momento polémico quizá técnicamente Davis no estaba bien instalado este es el momento en que con un clavo que hay ahí se está lastimando la ceja izquierda pero esa no fue culpa de Conan Miguel no indiscutiblemente no fue culpa de Conan bueno pues ahí está la honorable comisión de box y lucha libre del Distrito Federal que tendrá que tomar aquí una determinación aunque ya Grant Davis ha eliminado ha descalificado a Conan lucha de máscara contra Cabellera esto significa que vamos a conocer el rostro de Conan pero por una falla de Grant Davis que nuevamente vuelve a ser de las suyas la gente en esta bonumental Arena México está muy molesta con este hombre con el hombre del guante negro con Grant Davis mala colocación del referee sucedió en dos ocasiones en esta misma transmisión cuando fue ahí castigado por Kamala y ahora en que el perro empujó a Conan y Conan accidentalmente se llevó a Grant Davis vamos a ver en qué termina todo esto aquí aparece este hombre Conan un detalle muy sentimental y muy humano trajo al hermanito un hombre que está naciendo Armandito debe de entender que el mundo está lleno de justicia y de injusticia debe de entender que la vida es muy muy difícil la única forma es de prepararse cuando en este detalle humano Armandito está despojando de la incógnita en una de las luchas que pasarán a la historia en una de las luchas que este hombre nunca va a olvidar es el momento de la historia la memoria electrónica de Televisa este es el nombre Carlos Santiago Espada originario de Santiago de Cuba y después de haber poseído durante cuatro años su máscara esta noche la pierde ante el perro Aguayo Carlos Santiago Espada una de las grandes injusticias pero lo que si es real es que Conan es el luchador mexicano que tiene mayor futuro en la Unión Americana este hombre puede ser brillante sin máscara de eso estamos seguros tiene carisma tiene talento y ahora si señoras y señores la gente se la entrega a Conan Arturo Rivera bueno esto ya está decretado bien o mal el perro tiene una víctima más se lleva la máscara de Conan y aquí se arma la gorda la rebambaramba no quiere después de ese momento tan dramático que fue Conan dejar que las lágrimas de su pequeño hermano queden sin ser vengadas y el satánico y octagón también traen lo suyo en esta noche donde el quinto lleno termina también en locura termina en polémica porque si es la propia lucha libre señoras y señores con la entrega total en una interpretación del orfeón de la arena México de la capital de la república mexicana les decimos gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo nuestro agradecimiento para ustedes y nos quedamos con Tony hasta la próxima gracias